La última llamada, diríjanse a la puerta del embarque. Ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espere. Donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleve el destino. Como hojas que el viento arrebata. Ay, de mí tú no sabes sin grata lo que sufre este fiel corazón. Ay, qué lejos me lleve el destino. Ay, de mí tú no sabes sin grata lo que sufre este fiel. Ay, de mí tú no sabes sin grata lo que sufre este fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba. A embargar mi perdido sosiego. De rodillas y mi bien te lo ruego que a lo menos te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te lo ruego que a lo menos te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te acuerdes de mí. Gracias.